93.0 FM 93.0 FM Este es el espacio Natalia por Arganda. Natalia pregunta, el pueblo responde. Natalia pregunta, amigos oyentes, en la sección Natalia por Argandia de verano. Natalia por Argandia de vacaciones. Natalia pregunta en Tenerife en estos medios días. Su suplente es mi querido amigo Carlos Moreu. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, Jorge. ¿Contento y feliz? Feliz de estar aquí contigo. ¿Hace calor o no hace calor en la calle? En la calle, pues, te puedes asar si no tienes cuidado de ir por la sombra. ¿Cómo se lleva a ser el becario de Natalia por Argandia? Estupendamente, Jorge, estupendamente. Con la botellita de agua, fenomenal. Claro, ¿te gusta preguntar al pueblo? ¿El pueblo te responde? ¿El pueblo se asusta? ¿El pueblo se derrite del calor? ¿Cómo es esto? Pues el pueblo, ya te digo, si cogemos a alguien por la sombra nos responde estupendamente. Si cogemos a alguien que va con prisas, tal, pues quizá tenemos que abordarlo de otra manera. Pero bueno, bien, bien. Se arruga hasta el cortavientos del micrófono. Bueno, pues, Carlos pregunta y el pueblo responde en la sección Natalia por Argandia. Natalia de vacaciones en Tenerife, que seguramente nos está sintonizando en este instante, a la que desde aquí le enviamos un saludo cordialísimo. Y que con el mensaje de que se bañe muchísimo y que disfrute, que poco le queda ya. Bueno, pues Natalia pregunta y el pueblo responde con Carlos Moreu, nuestro Carlos que anda por Arganda. Carlos por Arganda anda preguntando con qué pregunta hemos sorprendido al pueblo en este día veraniego, 100%. Pues ya que estamos en otro día más de nuestro programa siguiendo con la tradición, vamos a hablar sobre tradiciones. Y de ahí sale nuestra pregunta de hoy. ¿Conoces el refrán a Dios rogando y con el mazo dando? Vamos a ver lo que habéis contestado. ¿Es la frase a Dios rezando y con el mazo dando? Sí, claro. ¿Qué le sugera a usted de esa frase? Pues eso, que te voy a dar con el mazo. No, mira, no, es que yo soy muy torpe. ¿Es la frase a Dios rogando y con el mazo dando? Sí. ¿Qué le sugiere a usted? Pues que hay gente que es muy católica para ir a la iglesia, pero que luego por detrás te va criticando. ¿Es la frase a Dios rogando y con el mazo dando? Sí. ¿Qué le sugiere a usted? Pues que te sugiere, Ramón, espera. Bueno, porque a Dios rogando y con el mazo dando es que resulta que te dan la buena cara por adelante y luego te pegan el cosquillo por atrás. Sí, sí, eso más o menos. ¿Sabe usted lo que significa la frase a Dios rogando y con el mazo dando? Hombre, que hay que ser práctico en la vida, ¿no? ¿Usted muchas veces esa frase? Sí, sí, sí. ¿Has oído la frase a Dios rogando y con el mazo dando? Sí. ¿Qué significa para ti? Ni idea. ¿Qué te sugiere esa frase? A Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, venga, Dios y nos vaya dando. ¿Has oído la frase a Dios rogando y con el mazo dando? ¿Qué te sugiere esa frase? A Dios rogando y con el mazo dando. A Dios rogando. A ver, a lo mejor es cuando alguien se separa de otra persona y le dice adiós, que me ruegues, que me vuelva y no voy a volver. ¿Conocen ustedes la frase a Dios rogando y con el mazo dando? Sí, claro. ¿Qué significa la frase? ¿Eh? A Dios rogando y con el mazo dando. Pues si tengo un mazo, te doy la guaza con él. Ahí ya está. Claro, eso es así. ¿Esta frase, a Dios rogando y con el mazo dando? No. ¿Qué te sugiere a ti esa frase? No sé. ¿Qué te imaginas que puede ser? ¿Qué significa? ¿A Dios rogando y con el mazo dando? No sé. ¿A quién se lo dirías tú? No sé, a algún amigo. ¿Conocéis la frase a Dios rogando y con el mazo dando? No. ¿No os suena haberla oído alguna vez? ¿Qué podría significar? ¿Qué le sugeriría a usted? A Dios rogando y con el mazo dando. Que... pues no lo sé. Tal vez que alguien quiere que se vaya y se lo está rogando. ¿Qué es la frase, a Dios rogando y con el mazo dando? La he escuchado, pero no es muy común. Más que todo en mí, ¿verdad? El ser latino no es muy común allí, pero sí la he escuchado aquí. ¿Qué te sugiere a ti esa frase? La verdad es que no me he puesto a pensarla. ¿Qué podría ser? A Dios rogando y con el mazo dando. ¿A quién se lo dirías tú? Bueno, no tengo ni idea. A lo mejor a la gente corrupta, ¿no? Me imagino, o algo así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene una disyuntiva ahí? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿qué? No sé. O sea, más que todo, no sé, puede ser a los políticos o algo así, ¿no? Por... Siempre estar rogando... Si les voten o algo, ¿no? Y a la final terminan... Flavándotelo de alguna forma u otra, ¿no? Bueno, bueno, pues muchos conocíais la respuesta, o mejor dicho, la acepción más extendida que tiene este refrán, ya que se emplea para expresar el rechazo a la doble moral que puede ejercer una persona, que por un lado aparenta ser política o socialmente correcto, mientras que luego, de la vuelta, te da con el mazo ahí y ya no es todo tan bueno como parece. Pero, metiéndonos ya de lleno en lo que es el origen de este dicho, encontramos otro sentido u otra acepción para la frase. Y es que resulta que a Dios rogando y con el mazo dando, como bien uno de vosotros habéis contestado, hay que ser prácticos en la vida. Y de eso va la otra acepción de refrán. Y es que resulta que una de las teorías de su origen, la más antigua, va cerca de un carretero que iba con su carro y se le rompió una rueda en el camino. Y dio la coincidencia que por allí pasaba San Bernardo, a quien el carretero le rogó que intercediera por Dios y le arreglase su carro. Pero el santo le dijo, yo rogaré por ti, amigo mío. Pero mientras tanto, coge un mazo y empieza a reparar la rueda con tus propias manos. Y la otra historia trata sobre un joven escultor del Renacimiento, que recibió un encargo de una iglesia para realizar una de sus tallas. Y el joven no tenía mucho interés para crear la imagen, a pesar de la compensación económica que le acargería. Por su excesiva vagueza, permanecía inmóvil delante de la talla, rezando día a día. Y su padre, harto de esa actitud, un día llegó y le dijo, chaval, adiós rogando y con el mazo dando. Así que ya sabéis, no dejéis todo a la providencia y emplearos a fondo en lo que queráis llevar a cabo. Y nada más, yo me despido por hoy. Podéis enviarnos nuestras sugerencias al 91 872 9916. Adiós. Adiós, 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 adiós. Carlos Moreu con el micrófono y Natalia en la playa. Eso es vida, eso no es vida, eso es un bidón. Natalia por Argandía. Natalia pregunta y el pueblo responde. Carlos pregunta y el pueblo responde. Carlos por Argandía, Carlos. Natalia por Argandía. Quien sabe, el próximo en responder puede ser usted. Escucha la 93FM en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.lan93fm.com Gracias. 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 Gracias.